bienvenidos a un nuevo vídeo para grande premio en español en este caso vamos a hablar de las cinco claves que dejó el gran premio de singapur comenzamos bienvenidos a un nuevo vídeo para grande premio en español mi nombre es esteban garcía y tenemos que hablar de las cinco claves que dejó el gran premio de singapur de la fórmula 1 una carrera de noche en el circuito callejero de marina bay y como se puede imaginar por supuesto después del gran festejo que hubo ferrari como no vamos a hablar de ferrari que volvió al triunfo la escuadra de maranello se llevó un triunfo fantástico en la décima quinta carrera de la temporada de la fórmula 1 la verdad con una gestión impecable sainz largó desde la pole leclerc con neumáticos blandos saltó al segundo lugar los dos gestor muy bien el ritmo durante buena parte de la carrera a pesar de la bandera amarilla por los restos que dejó el williams de logan sargent en la vuelta 20 luego de su incidente en la pista pero lo cierto es que a pesar del retraso de leclerc en la parada de boxes por el tema del doble doble stack porque es un solo box de ferrari parando los dos pilotos y además de esto tuvieron que frenarlo a leclerc porque venía por ejemplo louis hamilton la verdad que cerrar y manejó muy bien 6 tu ritmo impecable durante toda la carrera no tuvo errores ni siquiera al final cuando parecía que venían los mercedes con la goma media más fresca pero lo cierto es que tanto soy como leclerc le cree que perdió mucho tiempo es verdad al final pero logró asegurar los puntos del cuarto lugar merced obviamente al choque de georgasera al final pero que le quita lo bailado el primero y cuarto para ferrari en un gran fin de semana de la escudería de maranello que volvió al triunfo en la fórmula 1 y bueno va a ser ya dijo que esperan seguir en este camino por más victorias con un saque está impecable devolvió la fórmula 1 es un paso un poco errático por sandworth que ferrari lo tuvo también pero monza y en singapur absolutamente impecable veremos que deparará la escudería italiana en las próximas carreras de la fórmula 1 tengo cara de red bull y de su fin de semana malo de un mal fin de semana para red bull donde se salvan de las sanciones el día sábado con max bertappen que aberta pero eliminó el liam lawson de la q3 la actuación de liam lawson lo vamos a mencionar al final y aún checo pérez que estuvo perdidísimo todo el fin de semana bueno se puede decir que fumar el fin de semana en términos estar siempre en el podio si nunca tuvieron el ritmo para estar peleando adelante en el gran premio de singapur y a ver qué afuera de la q3 creo que mostró realmente esta sensación que se veía venir desde la libre 1 de que red bull no iba a ganar esta carrera cosa que terminó ocurriendo red bull no ganó por primera vez en la temporada y ferrari tal cual ocurrió en 1988 en aquella oportunidad con hierhard berger quebró una larga racha de triunfos en aquel caso del inolvidable mclaren mp4 barra 4 así que en este caso sainz emuló a berger y red bull se quedó un poco en medio de tierra de nadie durante la carrera tuvo que pegar mucho bastante para avanzar posiciones a checo pérez les costó muchísimo encima sin el empleo en el caso del mexicano desde la primera vuelta que esto se conoció después de la carrera gracias a fotos en donde red bull intentó probar distintas configuraciones de alerones y después está a punto no lograron evidentemente la para formar deseada en el caso mexicano con muchos problemas también a lo largo de la carrera los deportados de frenos y en el caso de ver tapen si pudo terminar quinto también estaba sexto con la deserción final de russell termina quinto y buenos puntos que pueden hacerlo campeón en japón o en catar ya es inminente lo de ver tapen tras la temporada espectacular que hizo red bull tenemos que hablar de mercedes que arriesgó como dijo louis hamilton tercera clave bueno mercedes pudo haber ganado claramente pero me parece que las banderas amarillas terminaron de configurar la carrera y esos cuatro pilotos los dos de mercedes jorge russell que termina chocando lamentablemente en la última vuelta le pega al muro y después daña el coche se termina golpeando contra las contenciones les priva a mercedes de muchos puntos que pueden ser importantes a final del campeonato porque hamilton quedó tercero pero ferrari sumó con los dos en el top 5 entonces se acercó ferrari de mercedes en el campeonato de constructores pese a lo cual se mantiene como segunda fuerza en la fórmula 1 pero fue superada por ferrari en estrategia y un poco en velocidad saben con esa estrategia al final de sostener a todos los demás con el drs creo que fue realmente lo que impidió que razzle primero y hamilton después avanzaron sobre el ando nariz y sobre este el propio piloto español mercedes que tendrá que mejorar un poco el ritmo para estar más cerca de ferrari que se vio que estuvo por detrás en italia y aquí en singapur y tuvieron chance de ganar pero ese neumático medio no terminó de cuajar y además por supuesto que es muy difícil pasar en las calles de marina y vamos a hablar de las amarillas lo que pasó con logan sargent en la vuelta 20 que se pega el piloto estadounidense aunque termina la carrera décimo cuarto lugar meritorio porque definitiva tuvo que hacer una parada extra para cambiar el aeros delantero además williams perdió un montón de tiempo y lo cierto que pareció raro por lo menos la phone no lo mostró esto que decirlo las imágenes en las que están limpiando la pista en el incidente que tuvo sargent durante la competencia en esa vuelta que acabamos de mencionar y luego si también hubo un viento al 60 car por el abandono lamentablemente esteban o con un alpine necesitado de puntos se queda sin el sexto puesto parcial que tenía el piloto francés y ese es el momento donde mercedes decide cambiar la estrategia y mete a los dos autos en boxe para presionar con el neumático medio que se habían guardado para la carrera muy inteligente como siempre de toto wealth hacia abajo sabemos que mercedes trabaja muy bien no fue la excepción de esta carrera y aprovecharon muy bien las banderas amarillas que se le fueron presentando por el golpe de aracel no lo termina abordar en cuestión de puntos y esto es importante en la parte de constructores pero que fueron los que mejor lo capitalizaron junto con maclaren maclaren se llevó el podio de norris que aguantó al final a rasel y a hamilton en el segundo lugar y apiaste en el séptimo puesto una muy buena tarea de piastre y el cromo que se había quedado fuera de la q2 en la jornada del sábado debido al choque de la astro lamentablemente esto no pudo correr la competencia debido a bueno dolores producto del incidente de la clasificación de la q1 y remoto nada menos que 10 posiciones el piloto australiano así que 10 puntos para maclaren que se termina llevando el segundo y el séptimo lugar para el campeonato de constructores en puntos es muy importante y vamos a repasar la última clave que son qué pasó con el resto de los equipos que sí pudieron sumar caso al pin logró sumar parece que de a poquito quiere ir recuperándose sexto puesto pierde gas lee o con estaba también en zona de puntos si no ves abandonado por ese problema en la caja de cambios parece que hubieran sumado con los dos puntos habrá que esperar las próximas fechas si se consolida o es una carrera así como en sandburg una carrera no como en italia veremos qué termina pasando williams se queda sin puntos por el incidente de pérez y álbum el toque de pérez álbum cinco segundos nada más de los comisarios deportivos pérez sumó con el octavo lugar logró rescatar puntos para red bull y para su propia cosecha personal teniendo en cuenta que no sumó fernando alonso es buenísimo y en el caso de williams sin puntos con alexander alon que le pasó de todo en la carrera pero terminó décimo primero así que otra vez demuestra estar el piloto anglo tailandés con su tensión con el auto y un sargent que se lo ve mejor en carrera no sé si en ese incidente que tuvo le privo quizá de terminar un poco más cerca de la zona de puntos y por supuesto hay que mencionar a liam los son el piloto neozelandés terminó noveno sumó dos puntos para alfa tauri casi los mismos puntos en una carrera que toda la temporada de yuki sunoda que volvió a abandonar otra vez problemas mecánicos que pasan alfa tauri con los problemas mecánicos en el auto de sunoda la cuestión es que el lado son llegó en las tres carreras fue mejor que es uno de las tres carreras y sumó sus dos primeros puntos en la fórmula 1 a la espera del retorno de alguien richardo que no sabemos cuándo va a ser pero posiblemente no sea en japón sino en la siguiente fecha en el gran premio de catar parece que el neozelandés el joven piloto le va a dar mucho dolor de cabeza a red bull y alfa tauri para decidir si lo incorporan a tiempo completo en 2024 y hay que también decir el décimo puesto de kevin magnus en que tuvo muchos problemas con el hat también nicole hülkenberg pero al menos el equipo norteamericano después de una buena clasificación con sus dos autos en q3 logran sumar puntos hasta aquí lo que ha dejado el gran premio de singapur que ha tenido absolutamente de todo nos vemos la semana que viene con las cinco claves de la premio de japón mi nombre es esteban garcía y nos encontramos en un próximo vídeo y 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 Gracias.